¿Qué tal, cielo? Mira a tu hombre, ahora mírame a mí, ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Ya lo siento, él no soy yo, pero si deja de oler a florecitas y se cambia a All Spice, podría oler como si fuera yo. Cucu, trast, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que huele como podría oler tu hombre. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una ostra con dos entradas para esa movida que te encanta. Mira otra vez, las entradas se han convertido en diamantes. Todo es posible cuando tu hombre huele a All Spice y no a flores. Voy a caballo.